Hola gente como estamos aquí en grass flipper capítulo 2 bueno vamos a ver qué tal está seguimos aceptando un trabajito en cual me dice que en esta ocasión hay construcción vamos a ver qué tal el juego porque de momento lo que es el tutorial un coñazo y me está dando unos tirones brutales a nivel de rendimiento reculero en pantalla completa a ver si mejora pero ya os digo que va regulero en rendimiento bueno tenemos aquí un garaje que cuidar y que mantener en esta ocasión vale y si para ya tenemos que empezar a demoler el viejo suelo con un sledgehammer que sería que entiende que es esto vale vale vamos a seguir limpiando un poquito el suelo vale rompemos supongo que todo lo que está hecho mierda vamos a seguir limpiando un poquito el suelo vale algo algo no va bien con este juego y el obs me da problemillas al pausar y tal vale bien bien y tengo que construir paredes pulidas sería esto bueno esto lo mejoramos y se nota bien suelos o sea las paredes pulidas ahora faltaría limpiar el suelo que también mejoramos la aspiradora si no recuerdo mal y se nota también el capítulo anterior mejoramos la pulidora y lo de la aspiradora creo vale polvo limpio y ahora hay que construir el suelo como se construye el suelo martillo y lo de la aspiradora primero ahora hay que construir un objeto o un te agilin plano vale para construir un objeto apunte y alguien tiene el plato con el botón izquierdo ah vale suelo mejorado pintar paredes de cualquier color me equivoco siempre tío a ver tengo que comprar pintura en un comercio vamos a pintar de morado vamos a ir pintando y ahora lo traeré para acá ahora lo que me fijaré fue lo de la pintura eso era vale me faltaría comprar dos estanterías porque tengo cuatro y hay que comprar dos mails coloca cuatro aparatos de gimnasia en el suelo vale compramos muebles estantería me valdrá estante de pared a ver y aparte de gimnasio no o por ejemplo 1 2 3 y 4 no porque no 1 quizá debería haber puesto diferente no 2 es que el sistema de tampoco el sistema de búsqueda de objetos tampoco esto que se supone que es tío para colocar pesa o qué yo estoy en el gimnasio mucho tiempo y yo no sé qué es esto tío he comprado estantes que no sé dónde están aquí vale sí pues sí vale ya está ya me podría servir esto para el siguiente ¿sabes? vale ¿ahora qué? finalizar aceptar está muy verde el juego ¿eh? está muy verde gente estoy jugando un poquito más por si veo algo más de contenido pero le falta calle pulsa con esta ventana de carga no lo entiendo porque directamente no me deja donde quiero y ya está no tengo que pulsar ninguna tecla de tontería no sé tío de momento más verde que una lechuga y ahora qué subasta están por oficina estos son los objetos que yo pillé ¿no? otro trabajo que me aceptan que me mandan lo que digo es que era una zona versátil vamos a darle no sé un poco chusta ¿eh? ahí cae algo ¿lo estáis viendo? cae algo ahí ¿lo veis? es como que hay aquí un filete o algo otra vez lo mismo vamos a hacer aliciente cero aliciente vamos a cogerlo todo rompemos esto ¿no? y ese hoyo ahí significa algo no sé polvo limpio venga pulir paredes como si no hiciera ilusión chicos let's go venga seguimos impregnando el polvo de pulir ¿no? al pulirse sale el polvo claro eso tiene sentido es algo vale polvo hecho construir nuevos suelos que sería aquí ¿no? ¿cómo era tío? ¿cómo era? para construir nuevos suelos que amigo de tecla pintar par de cualquier dolor y poner equipo mecánico vaya puta chusta de juego tío con todos los respetos pero vaya puta chusta de juego tú comercio verde comprar equipo de gimnasio ¿qué era equipo mecánico? ¿ha dicho? equipo mecánico ¿qué sería equipo mecánico tío? ¿equipamiento mecánico? esto y esto vale vale voy a sacar equipo mecánico bien fabuloso bien pintura y equipo mecánico que ya sabe donde llevarán ¿no? aquí vale queda pintar con alagrías chicos es un buen juego pues ya está ya está todo pintado trabajo finalizado que bien se ve la brocha en el aire si vaya obra que he hecho vaya obra arquitectónica que he hecho muy bien completa cuatro garajes si, si estoy muy contento estoy muy contento ¿ahora qué? estadísticas mazo aspiradora esto ya tengo el tren ¿no? ¿no? momento rápido sentido de alerta lo que había hecho hoy no ya está como ¿no? mi es tío o v no no ni que vamos a hacer otra casa ahora con una aspiradora más potente vamos a la aspiradora a ver qué tal funciona si más rápido bueno ya queda menos chis 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 ¡Gracias! ¿Veis? ¿Azul? ¡Ahí! ¿Azul? ¡Azul! ¡Azul! ¡Pedrán! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Bueno! ¡Suscríbete! pintado esto